Ingredientes para 4 personas 1 pimiento, 1 zanahoria, 1 cebolla, 1 litro de agua 400 gramos de fileos con agujero, como 5 puñados y costilla de cerdo adobada, unos 800 gramos a ser posible que sea ibérica Vamos a hacer el sofrito y de antes vamos a trocear la costilla Vienen tiras, cada trocito de estos tiene un hueso entonces cortaremos entre hueso y hueso y se corta estupendamente Tiene que ser adobada ¿Veis? Aquí hay un hueso, aquí hay otro, pues entre medio Vamos a poner aceite, pero muy poquito Le vamos friéndole a costilla y le sacando su grasa y ahí vamos a hacer el sofrito con las verduras Ya con el aceite caliente la vamos poniendo Ya tenemos la costilla hecha La vamos a sacar así Así vamos a hacer lo que es el sofrito con todas las verduras Ahora aquí ya como ya está, vamos a ponerle la cebolla El pimiento Y la canadilla Para que se poche antes le vamos a poner un poco de, un poco no, la sal que corresponde a su aceite Vamos a ir poniendo la olla a hueso A toque Le vamos a poner el litro de agua, que os he dicho Ya nos cierra el agua Le vamos a echar sal Y le vamos a poner la costilla El sofrito ya lo tenemos también hecho Nos ha quedado doradito buenísimo porque sí da mucho más sabor Primero vamos a dejar que cueza la costilla sola 15 minutos Después de los 15 minutos Y le vamos a poner el sofrito Los fideos os he dicho que son 400 gramos para los 4 comensales Pero que se puede medir perfectamente con la mano Es decir, si nos ponemos 5 puñados así Son los 400 gramos Son los 400 gramos porque cada puño viene a ser 60-70 gramos Vamos a poner los fideos Ahora Le vamos a dejar que hierva 5 minutos Y ya tenemos el plato hecho Mirad como queda con el agua que le hemos metido Simplemente lo cubre La vamos Cuando suba El tape Lo que son los halos Le pondremos 5 minutos y ya estará hecho Ya lo tenemos terminado He dejado que se vaya un poquito Lo que es el vapor de la olla Para poder abrirla Se desmueve Y quedan jugosos Con un litro de agua Queda estupendamente Si pusieres más Quedarían demasiado caldosos Y ahora lo que hacemos es servir